yo 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 aquí les habla su panita chiquita barber y ahora vengo con un tema que quiero hablar sobre porque el tiempo es valioso para un barbero yo resido en los eeuu carolina del norte y todos mis clientes y todo este yo soy barbero yo me quiero ahora dar explicar sobre ese tema este porque en este canal este yo voy a estar trayendo mucho contenido este a cómo hacer recortes fe y a cómo usar la tijera la navaja este porque hay mucha gente que en verdad quisiera aprender y me gustaría dar este conocimiento porque yo me acuerdo que hace cinco años este yo no sabía sobre esto las redes sociales además no estaba muy muy como como decimos nosotros muy pegado para ese tiempo qué pasa cuando porque yo en verdad en verdad yo aprendí a recortar a los 13 años tengo 23 años tengo ahí un poquito más de tiempo ustedes me entienden este entonces yo quiero hablarles sobre por el pero ahora mismo yo quiero empezar desde la base para que para que ustedes para que ustedes puedan entender le tomen más aprecio a lo que es ser barbero porque hay mucha gente que piensan que ser barbero este es una simple profesión y no lo es muchacho si ustedes aplican el concepto la disciplina este la visión poner trazar tus metas y créanme que una vez que ustedes puedan entender ese proceso todo eso ustedes van a darse de cuenta que este ser barbero no es esto es una carrera depende de cómo tú lo tomen yo quiero venir explicando todo eso pero este no va a ser mi canal esto va a ser nuestro canal ustedes aquí pueden decirme lo que ustedes quieran sobre qué cortes quieren más o menos aprender como les dije voy a tener mucho contenido pero para que estén al pendiente este suscríbase ahí a la la paginita comenten compartan con sus amigos si alguna vez tu amigo te dijo yo quiero ser barbero pero no sé cómo este encuentras este vídeo trata de no perderme porque les aseguro que va a ser de mucha de mucha mucha ayuda y yo voy a encargarme de pulirlo porque tengo tengo muy fácil los pasos o por ahora por ahora olvidémonos de eso vamos a lo que es el tema del vídeo porque el tiempo es valioso para un barbero la gente preguntará por qué tú por qué tú vienes a este tema porque no son bajo un vídeo de cortar pelo y ahí no como les dije quiero empezar desde la base tú no puedes empezar una casa ya con el techo arriba obvio que no quiero empezar desde esto ustedes saben que hoy en día los barberos estamos actualizados con aplicaciones que tú te vas a la página en la página de instagram o como que hubo como los barberos trabajen porque todos los barberos tenemos cortamos diferente no todo el mundo corta lo mismo cada quien tiene su propio flow está todo eso son si tú eres barbero y tienes mucha gente que se yo este y el tiempo se te atora que y luego llegas tarde a tu casa que tu mujer está peleando o llegas tarde a un compromiso yo te aconsejo que primero te tomes un break que respires y te tomes tu propio tiempo porque recuerda tú no puedes ser feliz a todo el mundo oye eso 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 tienes que sacártelo de la mente porque si tú no puedes hacerlo feliz imagínate tú tú mismo no estás haciendo feliz tal vez que estás trabajando y que aún que te apresuran que te llegó el otro y que hoy hago cuánta gente yo pero hice mi apoyo eso oye este es el 2020 2020 so trata de ponerte para lo tuyo que venimos como dicen por ahí mira hacer dinero porque ustedes saben que que ahora todo el mundo quiere hacer dinero dinero fácil so para eso tienes que tener disciplina como estaba lo que estaba diciendo tienes que tener disciplina tener integridad saber hacer saber hacer lo tuyo yo trabajo con la página está buscando la aplicación para tomar citas pero la desactivé eso estoy soy con los 10 con los dm tomando citas pero trata de asegurar de que tú le des un tiempo a tu cliente dale tu cliente dale tu tiempo a tu cliente y dile yo para esta hora si estoy la hora llega a esa hora porque que es lo que pasa el tiempo es valioso para dos para dos lados para ti mismo para tus clientes para tu dinero ¿qué pasa con eso? siempre la gente dice de que busca porque es tan tarde eso trata de asegurarte de hablar con tus clientes tener esa confidencia para cuando tú digas algo ellos te respeten respeten tu tiempo respeten tu trabajo y todo eso tú vas a ver que después de que de que tú puedas controlar eso tú vas a tener una suavidad en tu horario tú me entiendes ya no vas a tener ese compromiso que tal vez tenías un compromiso llegaste tarde y estás con eso yo como te digo dale hora trabaja trabaja a conforme a como a ti se te haga fácil porque yo te voy a decir algo ya una vez que tú puedas mantenerte con este con ese ámbito todo se te va a hacer más fácil vas a tener más tiempo para ti mismo para tu familia para tus amigos todo lo que tú quieras porque qué es lo que pasa este vas a tener como te digo tú te vas a sentir más bien y todo eso asegúrate de tener ese espacio contigo nunca no tengas miedo de hablarle a tus clientes nada de eso porque recuérdate que este como te digo trata de como este hoy con las redes sociales trata de poner tus vídeos tus fotos en cualquier lado en youtube instagram que se yo y hablando de insta les voy a dejar mi insta aquí para que para que puedan ver mi trabajo con el trabajo que yo les voy a traer a perfeccionar sus cortes todo verdad como le digo con tus fotos con tus imágenes tus vídeos porque así si tú quieres si tú quieres traer más gente más gente nueva que tú dices chacho brother ya estoy aburrido de los mismos clientes que si los mismos quiero quiero traer gente nueva estoy cansado de los mismos cortes se trata de poner más vídeos y fotos a tu instagram que te va a hacer con más ayudas o como te digo no vamos a estar hablando de eso vamos a estar hablando de eso vamos a estar hablando como les dije el tiempo ya una vez que tú estés con como te digo ya estés organizado y todo vas a ver que más ideas te van a venir y todo eso y siempre trata de trabajar con una sonrisa brother porque como te digo este la gente después de que la gente se recorte contigo hagas tu trabajo bien van a tener esa confidencia de que yo bro mira este es un barbero tenemos tenemos un buen ambiente hablando y me siento feliz con el recorte y todo pero eso de eso está todo en ti pero a la misma vez trata de darle tiempo un ejemplo tú te tomas media hora y tú ves que el recorte te sale por ahí para abajo con una sombrita un separajuste no importa si tómate 10 minutos 15 minutos más para que ellos vean de que yo mira este barbero me corta bien el toma su tiempo no está ahí apurándose porque la mayoría de los barbero hoy en día todo por cortar rápido se traban que están estoqueados en el tiempo y tienen más gente para allá para la fila olvídate de eso lo que tú lo que tú quieres hacer es tener tener todos tus clientes como en familia tú me entiendes trata de cuidar tu espacio trata de cuidarte a ti mismo sobre esto edúcate como te digo hoy en día tenemos tantas ayudas que nosotros nos descontrolamos y porque yo me acuerdo cuando yo estaba empezando yo también me hubiera gustado que alguien me hubiera hablado sobre 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 estas cosas sobre cómo cómo cortar pelo un consejito todo para empezar tú me entiendes pero eso yo lo fui adquiriendo con el tiempo con el como con los años y todo eso pero como les digo y les vengo diciendo yo traigo un nuevo camino a cómo aprender a cortar rápido como les dije traigo unos truquitos bien fácil unos códigos que les van a ayudar a ustedes de mucho son yo espero que estén conmigo se ve en este canal que nos vamos a quedar con todo les voy a dejar mis redes sociales bueno es más yo no uso instagram y youtube con esto que estamos empezando aquí pero como les digo este va a ser team chiqui espero de que esto les haya tomado un poquito de con más curiosidad sobre el tema y todo eso yo con esto voy a finalizar el vídeo espero que les haya gustado estas cosas que yo les yo les vengo hablando y como les digo tomate tu chance a chequea el vídeo si te gusta tú sabes compártelo con un amiguito coméntame qué es lo que tú quieras aprender qué cortes es que te hace más difícil que les voy a traer muchos recortes y todo eso y aquí les voy a dejar par de imágenes para que ustedes chequeen y vean que que vamos para encima bro que nadie que nadie te ponga el pie ten fe en ti mismo que lo que tú querías va a venir como te dije ponte en meta tránsala que te esperes para mañana porque esto es ahora hazlo ahora te esperes para otro día porque otro día es más tarde eso nunca lo vas a hacer un saludito este chiquito barber me reporto desde aquí con este canal que vamos a traer muchas cosas muchas cosas buenas y espero que estén bien familia un abrazo un saludo y hablamos hasta el próximo canal gg